¡Y qué creen! ¡Lo volvió a hacer! El partido está empatado nuevamente. Todo el crédito de la remontada, pero con una gran ayuda de su rival, que claramente se esfumó después de llevar ventaja de un gol. ¡Mira qué buen balón! ¡Oportunidad de gol! ¡Otro disparo! ¡Qué cerca se han quedado! Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa...